Acero en mayo, venía un mensaje oculto que del cielo había mandado a una pequeña isla que sin consuelo estaba llorando se había perdido la voz que la alegraba hacia muchos años Decía así No llores, su alegría no se ha marchado Ahora desde arriba, con más amor lo seguiré alegrando Un gran hombre no es aquel que pone fin a lo bueno y pesado No es quien quiere ser perfecto, sino quien cada día está su mano Y deja la puerta abierta a quienes van siguiendo sus pasos Y así no deja de latir su corazón multiplicado Para ti padre de tantos, of stress, yo los honore Por pasar tu vida integra, formar y alegrando corazones Este sentimiento de acopar Es por ti, padre de tantos Los cubanos somos al pan Cántalo con él Que no se encuentre Siga a mí, ahí, así El altísimo llamó Alma grande, santuquero Gloria eterna pa'l pampanero Cántalo con él Que no se encuentre Siga a mí, ahí, así Campanas sonaban fuertes Que le daremos tu vida No creemos en la muerte Nunca Donde quiera Que haya un cubano Una clave y un laurel Ahí estará Juan Formel Chalala 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 Parece que en el paraíso Había un poco de pereza Que el mismo Dios muy preciso Quiso hacer una gran fiesta Vamos a buscar al peor Le dijo el Fénin Hablo de ti Me habló Celia Matamoro Compadre Elena Polo y Curí Dicen que eres lo más grande El rey de la melodía Te traigo pa'l que en el cielo Nunca falte la alegría Echa pa'ca con tu bajo Trae la pluma que te di Cuando naciste en la baja El día que te bendecí Con ella hiciste canciones Que ha cantado el mundo entero Ya cumpliste el cenadar A quien mejor siga tu sentadón No, no te preocupes por nada Los tuyos van a estar bien Construiste una leyenda Y de herro y carne Forjaste tu tren Y el resto de los cubanos Muy agradecidos Te queremos tanto Que ahora además Mi padre, cantor y amigo Te queremos como un santo Oye mi canto Tiene otro santo Pídele a San Juan Por ver, si estás ahí Y que sí Tengo una prueba Si estoy llegando hasta ti Respóndeme Por la Cuba, tiene otro santo Pídele a San Juan Para que te para Que te entreguen Toda su alegría Pídele Que lo aconseja Por la Cuba, tiene otro santo Pídele a San Juan Por una Dime qué tengo que hacer Pa' que Juan Juan me Escuche la trompeta de León Heruel Pídele a San Juan Pídele a San Juan Pídele a San Juan Te amo Pídele a San Juan Pídele a San Juan